En el Instituto Pedagógico Nacional, además de cumplir con las actividades académicas de docencia y formación en los niveles de educación preescolar, con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación ante la pandemia y la implementación de protocolos para el desarrollo de actividades para el desarrollo de la presencialidad, en la gestión 2021 se orientaron esfuerzos para fortalecer los procesos de investigación en el instituto y su visibilidad y articulación con la universidad. Se organizó el Comité de Investigación e Innovación del IPN, contando con la participación de la Subdirección de Gestión de Proyectos, SIUP, en el que se presentó el trabajo de sistematización de experiencias docentes para definir el estado de la investigación e innovación en el IPN, el cual fue expuesto también a la comunidad del IPN. En la misma dirección se desarrollaron los PPI, aprobados por el Consejo Académico los cuales fortalecen el proyecto educativo institucional, con el mismo propósito de visibilizar y posicionar la investigación en el instituto, se realizó el Tercer Encuentro de Pedagogía, Pensar y Proyectar la Escuela, espacio que se consolidó para estimular y fortalecer el diálogo entre maestros en ejercicio y en formación, investigadores y autoridades educativas. Gracias. Gracias. Gracias.